Y nos queda Pablo Picotto, que ya lo conocemos, se lo hicieron otra vez y de nuevo tiene su ratito. Pablo, adelante. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Sí, no, venía pensando un poco esto de que, viste, que ahora los pibes se crían de otra manera, viste, que tienen como otros estímulos, viste, es distinto. Yo me crié, yo me doy cuenta que yo me crié distinto, viste, yo me crié en un pueblo en el interior, viste, que te digo que ahora está un poco más grande, pero cuando yo era chico era un pueblo de primera. Pasaba en segunda, no lo veía. La verdad, había una sola cosa para hacer, nada. ¿Sabés lo que era la hora de la siesta? Se la pedían prestada la muerte los hijos. Nada, nada, nada. ¿Ira misa? Era el shopping. Nada, viste, nada. Pero yo me doy, claro, viste, todo cambió, ahora el pibe está como mucho más estimulado, viste, escuchame, a la misma edad que hoy un pibito así. Te maneja una Play 3 con la punta de su pequeño miembro. Sub, 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 gol. A esa misma edad nosotros comprábamos Topolín, Chupetín, sorpresa. Con su extraordinaria combinación Chupetín, Asqueros, Juguete, ¿no? ¿Se acuerdan del Topolín, Cobra, que era un sobre de papel de cuesta así, sí, sí, no sabía si comerte el juguete, jugar con el Chupetín, todo era feo, todo era feo, sí. Todo cambió, la televisión, escuchame, la televisión cambió muchísimo. Yo en mi casa tenía un televisor blanco y negro, marca Looser, cada vez que cambiaba los canales parecía que estabas cargando un fusil, viste. Era como, co, 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 co. Una maravilla Picoto doble T por las dudas Pablo Picoto en Facebook Y arroba Pablo Picoto en Twitter también Bien, ¿dónde lo vemos? Sábado 21.30 El Mundo ha vivido equivocado De Fontana Rosa, octava temporada A las 23 horas también en el Paseo de la Plaza Criticona con dirección de Carlito Belloso Y a las 0.30 Club de Humoristas También en Paseo de la Plaza Dicen que los humoristas son todo bajo, me lo laburo Ah, y 13 y 20 de diciembre En 35 milímetros estreno unipersonal Un poco me molesta pero un poco no Felicitaciones